Buenas tardes, buenas tardes, no te enojes noches, ¿es tarde o noche? 7 de la tarde, pues terminamos a las 8 de la noche. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a Key Show Grupero. Bueno, aquí estamos ya a través de Telemax, a toda la gente que ya nos está sintonizando en esta tarde. Gracias, donde quiera que se encuentren, a lo mejor nos están trabajando, otros están en casa, otros nos están siguiendo por el Facebook, a lo mejor están en algún lugarcito ahí apartadito. Vamos, vengate para acá para que nos dejen checar por Facebook Key Show Grupero. Ay, Luis Martínez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que nos ve a través de la señal de Telemax. Ya iniciamos con Key Show Grupero el día de hoy otra vez. Yo vengo muy de Rosa Barbie. Eso. Barbie. Y es que este sombrero, ahorita les vamos a decir más adelante que les tenemos una sorpresa. Así que todas las chicas, todas las Barbies, todas esas pequeñas que a lo mejor no han ido a ver la película de Barbie. Y no tan pequeñas. Y no tan pequeñas. Bueno, miren uno, miren uno grandota ya trayendo aquí el porter. ¿Ya fuiste? No me han llevado. No te han llevado. No me han llevado. Ya llegó la invitación, pero no me han llevado. Qué bueno. Oigan, pues sí, más adelante les vamos a platicar precisamente acerca de este sombrero. Y obviamente, pues ya lo saben, el día de hoy tenemos cápsulas. El día de hoy tenemos invitados por acá. ¡Uh, uh, uh! Esto en el programa, así que los invitamos a que de una vez se empiece a comunicar con los otros. Lo puede hacer a través del Facebook como Telemax Sonora. Y también lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp si tenemos cumpleañeros el día de hoy. ¿Qué andan haciendo? Que fíjate, mi mamá y mi hermana hoy se fueron muy pata de perro a Tijuana. Fueron porque mi hermana tiene un torneo de tochito. Juega americano para jugar tocho y demás. Pues ahorita ellos están, mira, a gusto, allá. ¿Nos estarán viendo? ¿O van en camino? No, ya llegaron. Ah, ya llegaron, ¿no? Pues qué caray, también nos pueden ver en Tijuana. A la gente de Los Ángeles, a la gente de Tucson, a la gente de Philly, a la gente de Texas, hasta donde llega la señal en los canales en los que transmitimos que es un grupero de los tal Telemax presente. Gracias, pueden comunicarse con nosotros. Tenemos WhatsApp 6623495939. ¡Vamos a ver! ¡Ya me lo aprendí! ¡Ya me lo aprendí! ¡Ya me lo aprendí! 6723495939. Y al rato, ¿qué número tienes? ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Vas a ver el de aquí del Quechua Gruper! Me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado que de repente duele el teléfono, ya sea de la cabina o al rato van a rato el de aquí. ¡Ah, se me pasa con este bandido! ¡No, no, no, no! Aquí no es, es Telemax. ¡Van a mandar los reportes! ¡Hasta las 7, hasta las 7! ¡Oh, qué caral! ¡No, no, no! Aquí al teléfono del Quechua Gruper. ¡Oye, Beto, pero bueno, ¿qué te parece si el día de hoy vamos con esta cápsula para que la gente sepa quién es nuestro invitado hoy en qué show Grupero Iniciaron con el sueño de un día ser grandes, empezaron con sus propios recursos, muchas ganas y amor a la música Han coincidido con algunas agrupaciones como quien se nos adelantó en el camino, Fabián Gómez Minis de Caborca, Freddy Vega Junior entre otras, les satisface avanzar porque ellos mismos hacen su inversión y producción en la agrupación, tienen un disco de puros corridos, próximo a lanzarse en todas las plataformas, quieren seguir grabando y tratar de llegar a todos los gustos, ahorita están enfocados en crecer como músicos, como personas y hacer más grande el equipo de trabajo Su mayor orgullo es dejar en alto el nombre de Hermosillo conservando las raíces de la música sonorense, su esencia y ritmo, nadie dijo que era fácil por eso ellos siguen trabajando para que las personas se vayan contentas y complacidas recibiendo el aplauso de ellas siempre ellos son legado caro y hoy nos acompañan en que show grupero ahí están nuestros invitados el día de hoy esta tarde aquí en que show grupero Ailín los presentamos una vez ay pues bueno vamos a disfrutar de su música el día de hoy en que show grupero ellos son legado caro a la negrita la negrita la negrita la negrita eae eh , eh ea, eae eae, eae, ea e Nenita E-A-E,也e-e. Nenita E-A-E,也e-e. Nenita E.A.E. 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 70 años acaba de cumplir el tigre mayor, don Jorge Hernández acaba de cumplir esta semana 70 años ay no más la llevan como 55 ya de carrera cuánta gente de verdad 70 años y hay gente que se ve muy inconservada que ni parece que tiene los 70 pero otros ha de haber truquitos ha de haber uno que otro truquito por supuesto la patita del gano se lo merecen la patita del gano por aquí por allá oye Beto mejor nosotros vamos a seguir obviamente disfrutando de la buena música el día de hoy en que show grupero nuestros invitados ellos son legado claro y así ir bailando dicen que la distancia poquito a poco va matando el sentimiento dicen que un nuevo amor no va sacando al viejo amor del pensamiento dicen tantas mentiras pues la verdad es que hasta hoy yo estoy sufriendo nada ni la distancia ni mil amores pues yo te sigo queriendo yo no sé por qué me tienes hasta hoy enamorado no puedo borrar tu mirada de mi pensamiento que tienen tus ojos castaños de sol y tormento no puedo borrar tu mirada de mi pensamiento que tienen tus ojos castaños de sol y tormento una sesión elegante pero chiquitita ¡Fuera! Dime que tú me hiciste si todo el mundo olvida porque no te olvido dime si es brujería si es un castigo dime que hiciste conmigo todo me va pasando mi juventud mi esperanza y mi alegría pero mi pensamiento sigue parado en tus ojos no se iría yo no sé por qué me tienes hasta hoy enamorado enamorado por tus ojos castaños puedo borrar tu mirada de mi pensamiento que tienen tus ojos castaños que son mi tormento puedo borrar tu mirada de mi pensamiento que tienen tus ojos castaños que son mi tormento 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 Amigas de qué chau, pero bueno estamos de regreso a través de la señal de Telemax El día de hoy que tenemos invitadasos de lujo Y ahorita les vamos a sacar la sopa a todos ellos Vamos a platicar con los integrantes de la agrupación que nos acompaña el día de hoy Pero además de eso también tenemos muchos saludos Gracias a toda la gente que se conecta a través del Facebook como Telemax Honora Que nos llegan sus mensajes, compártalo Aquí les vamos a dar la lectura correspondiente Si tienen preguntas para los muchachos ya saben que también las pueden hacer Por ahorita en el siguiente bloque platicar con ellos Dice por acá Adrián Buzaní, excelente música, muy profesional, es legado caro oficial Dice por acá saludos para Cristian Valledores, Martín Buzaní Buzaní, perdón, José Francisco Díaz dice saludos desde el Real de las Minas Saludos desde la Cañá de los Negros La Potra de Laberinto dice buenas tardes mi Beto Ilin reportándome la base Te veo desde mi casa de la Colonia de los Cuatro Libos Mi Beto saludos a la chica exzumbera ¿Por qué ya no va a salir zumba hermana? Por el calor pues Nada, sí es cierto, dijo que se veía, ¿no? Pospuesto Beto saludos al grupo especialmente para José, parte de sus papás ¿Quién es José? El vocalista Los dos son José Excelente músico, me encantan Me encantan los morros Saludos a los integrantes de Legado Caro Con muchachito Víctor Ramírez Sale, saluditos Un gran saludo para Julio León, Javier Moreno, Bernabé El cuate Güero del Meritito Mazatán Sonora Los tres mosqueteros Ándale, mira nomás Atos Porto y Aramí, faltó Dartañán Miren, este sombrero que tiene Ailín Es un sombrero del mezquite, el mezquite sombreros Si vamos a hablar de sombreros, vamos a dirigirnos al mezquite sombreros Damitas, ustedes quieren un sombrero así rosita como para ir Ahora que anda lo de la Barbie y todo el rollo Pues así como el de Ailín Lo van a encontrar en el mezquite sombreros Quieren un sombrero como el que trae el Beto Bandido O como el que trae a los muchachos de Legado Caro En el mezquite sombreros Un sombrero para andar chambeando Mientras está tirando el colado Está impermeabilizando las casas O dándole el servicio Anda de jardero Hay que protegerse Y qué mejor que hacerlo con un sombrero de el mezquite Así que ya saben Y este sombrero que tiene Ailín Lo vamos a regalar mañana, viernes Me lo van a... Lo vamos a regalar por cortesía del mezquite sombreros Y de quecho grupero Oigan, pues ahí está Todas las personitas que quieran participar Va a ser muy fácil y muy sencilla la dinámica Mañana vamos a sacar a Fortunado Ganadora Que debería ser obviamente mujer, ¿no? Váyanse anotando por acá Aquí tenemos el WhatsApp Con su nombre completito Ahí nos ponen su colonia si quieren Para saber de qué rumbo son ¿Qué onda? Nos ponen ahí Yo quiero el sombrero de la Barbie del mezquite Así de sencillo Yo quiero el sombrero de la Barbie del mezquite Así de sencillo Recuerden, el mezquite sombrero Nos espera en el mero centro de Hermosillo En Yañez y Morelia Ahí no hay pierde En el mero centro de Hermosillo Ahí están sus amigos De lo que viene siendo el mezquite sombreros Tenemos también otra sección el día de hoy ¿Qué les parece? ¿Quién anda por ahí? ¿El fraco? ¿O quién fue? Porque es del ramillete ¿El anicol? ¿Sí? Ah, ¿el ramillete? ¿El ramillete? El ramillete El ramillete Vamos a checar el dato A veces en nuestros hogares Queremos tener un espacio desértico Un toque exótico Que otros lugares no tienen Que son los cactus Algo característico de nuestra ciudad Y qué mejor que saber acerca de los cuidados Y tips que podemos tener en ellas Julio de Gontes nos va a platicar a continuación acerca de ellas Todos los cactus son diferentes Entonces lo más importante para ellos Es que tenemos que tener un suelo muy drenante Esto pasa porque si acumulamos mucha humedad Es muy probable que este cactus se alcance como a podritos Entonces ese es como el principal punto importante para poderlos cuidar Casi todos los cactus son de sol directo Que eso también es una de las principales ventajas que tienen Porque nosotros estamos en una ciudad donde hace mucho sol Bueno, los cactus son plantas que son muy buenas para nuestro clima Porque aguantan muy bien el sol Pueden estar expuestas a prácticamente el intemperio sin ningún problema Todas sus raíces son muy profundas Entonces eso hace que puedan retener más bien el agua muchísimo tiempo Entonces, por ejemplo, aquí en el vivero nosotros hemos tenido ejemplares Que han durado hasta 3, 4 meses sin riego Sin ningún problema Son plantas que son muy durables Son plantas que a mí en lo personal son mis favoritas Entonces yo se las recomiendo mucho para personas que no tienen mucho tiempo para cuidar un jardín Esto fue la sección El Ramillete aquí en el Queso Grupero Síganos para más consejos y saber un poco más de esta hermosa vegetación Este tipo de vegetación se antoja como para tenerla también en el campestre, en el terrenito y todo el rollo Y ya ves que mucha gente, ah, voy a ir a regalar las plantas y todo el rollo Y este no necesita tanto riego pues Te tengo que decir una cosa El día de hoy fui a una tienda donde venden muchas cosas muy baratas a un solo precio Entonces yo fui y vi unas plantitas de esas que son de plástico, la neta, la neta, tengo que decirlo Y en mi casa tengo un barandal, así como que por si alguna vez mi amor me lleva a serenata o algo Dije, oye, voy a decorar Y me las compré como enredaderas Y las voy a poner, compré unos cinchos No hombre, cálletelos ¿Es para amarrarlo eso o qué? Con eso, porque si las tengo ahí, sí, voy a hacer un amarre Jorge, es necesario hacer eso Un amarre y ya la voy a poner ahí, pero se va a ver bonita Ah, bueno, yo creo que no es necesario que le hagas un amarre al Jorge No, no, no Se le nota al chamaco, no necesita No, no, no necesita Pero bueno Me la venté así, ni modo, Nicole, gracias por la recomendación Pero antes de verdad, no es lo mío, lo he dicho Bueno, vámonos con nuestros invitados el día de hoy aquí en Quechó Grupero Ellos son legado caro Que sales y te diviertes con tus amigas No hay necesidad que vengas de rodillas Para ver si así te puedo perdonar Yo no te pido ningún mensaje de buenos días Porque la buena noche asume esa verdad Yo no te pido que tú me digas tu silería No me enfadagues que me puedes enfadar No te preocupes que nadie se va a enterar Haz lo que quieras que aquí nada va a cambiar Mientras sea un pa' mí no más Yo no te pido ningún mensaje de buenos días Porque la buena noche asume esa verdad Yo no te pido que tú me digas tu silería No me enfadagues que me puedes enfadar No te preocupes que nadie se va a enterar Haz lo que quieras que aquí nada va a cambiar Mientras sea un pa' mí no más No te preocupes que nadie se va a enterar Amigos de Key Show Grupero Regresamos el día de hoy Con nuestros invitados Ellos son Legado ¡Eso! ¡Bravo! ¡Aplauso para ustedes muchachos! Vienen muy injudiosos Vienen muy contentos El muchacho de Legado Caro Por estar con nosotros aquí Que hasta se prepararon especialmente Para venir a Key Show Grupero De veras que Muchísimas gracias muchachos Bienvenidos Muchas gracias Tenemos muchas ganas de venir Y para acá Y pues es nuestra primera vez Fíjense por acá por la tele ¿A poco? Es la primera vez que venimos ¡Felicidades! Tenemos que pegarle una patadita ¡Échale para acá! Por favor Dios ¡Felicidades! ¡Órale! ¡Que le vaya muy bien! ¡Qué bueno! Muy bien ¡Qué bueno! Bienvenidos Nos da mucho gusto Que estén aquí con nosotros Y que se hayan preparado especialmente Para traer su música Así es No, no con mucho gusto La verdad Como todo el tiempo Pues Legado Caro Llevándole la mejor música A la gente Y pues Ahí nos tocó aquí en la tele Gracias a Dios ¿Cuánto tiempo tiene ya Legado Caro? Legado Caro Fíjese Tiene unos ocho años Que inició Ocho años Y tenemos unos dos años Ya enfocados bien En trabajar como la gente ¿No? Ah ok Así nomás ¿Por qué te trabajan como? Pues Ahí más o menos Sí O sea Pues algo más Como hobby Exacto Ok Ahorita ya le estás metiendo Más injundias Así es Más profesional el asunto ¿Y cómo ha respondido La raza con Legado Caro? Pues la verdad Fíjese que En estos dos años Para acá Muy bien Muy bien La gente nos ha aceptado Pues por Por el amplio repertorio Creo la versatilidad Que nos Caracteriza ¿No? No, no Ese tema que se ha entrado Ahorita Que saqué a relucir los años Cáense la boca Cuando les dije Oye Esa es la de los ojos castaños La grabó Nelson Por el 79 Por allá Y luego la grabó ¿Quién? Chuy Chuy Vega Chuy Vega Pero a usted le salió Formidable No, cánense la boca Casi que lloran Aquí ahorita Deja tú Casi que lloran Casi sacan agüitas De Jamaica ¿Verdad? O sea No, la verdad Muchachos Es que si Mira Desde que entramos Con la canción Para bailar Ya un poquito más Entre romántico Ahorita un poquito Ya más de corrida La verdad Se nota que tienen Un amplio Amplio repertorio Y es lo que le gusta A la gente En las fiestas La variedad Y la neta Se nota que ustedes Tren mucha energía Como que son bien Vaquetones Como que son bien Pilas Traen a la mejor Ahí coreografía Al momento Y una cantada Y si se evitan Coreografía Sí A ver Con cuál rola Con cuál rola El venado A ver A ver El venado Venga Bríncale pa allá Bríncale pa allá A ver A ver A ver El micrófono Quien toca Órale Venga Venga Tiene que ser cortito Para que la gente Se lo aprenda Y luego lo hagan En el tiktok Tiene que ser ¿Y son los mismos Integrantes De que iniciaron O de cuánto tiempo Para que son los mismos Fíjese Yo creo que Mi compa Dani Fue el último Es el último En entrar Que se integró Al grupo Hace como unos dos meses Más o menos Fíjese Es el nuevo también Y ya los demás Ya tenemos Cinco años Juntos Juntos todos Ok Nada más Dani Es el que acaba De ingresar hace dos meses Ajá Así es Tiene cara de vaqueta Chapo No es Chapo Que no sea Pero ya ahorita Estamos aquí Andando en la batería Tengo dos meses Muy contento Con mis compañeros Hay gran compromiso Y pues muy buenos músicos También Se nota que Se nota que están ahí Como que comprometidos Que le echan ganas Al ensayo Yo les preguntaba El otro día Los miércoles ¿Cómo les gusta ensayar Ustedes Cuando van a ensayar ¿Qué llevan? Aparte de ganas Y los instrumentos Y todo el kit ¿Verdad? ¿Qué es lo que más llevan Cuando van a ensayar? A ver, a ver Este es un ensayo diario ¿Ensayan de noche? Sí, porque la mayoría Trabajamos Ah, ok Tiene otras actividades De día Sí, sí, claro Ah, ok, ¿no? ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy carrocero ¿Carrocero? Salud para mi patrón ¡Pelón! 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 Salud para todos los carretos chocones No le haces No le haces que no lleven chambas Está bien, está bien, hombre Oigan, ¿y ustedes ¿Qué más llevan? Este, aparte de que Pues obviamente ¿Se hace la carrocero Sí, de repente Sí, de repente Sí, somos muy amantes Ubicación, llaman a la novia A la esposa Sí, los niños Se arroba bueno en la biblioteca Sí, sí, se pone a gusto La verdad Más que nada Primero actitud Primero que nada Antes que nada Tenemos que llevarnos Salieron las dos, tres rolitos Y órale Mientras van poniendo el carbón Sí, ándale Sí, ahí ponemos Siempre le ley Su día de ensayo es los miércoles Ah, sí Normalmente Pues para ver en dónde, ¿no? Sí, para la ubicación, ¿no? Mi compa Solín Ahí nos aventamos Saludos, viejo Ubicación Oigan, muchachos ¿Estás con Solín? Sí Ah, pues qué caray, Solín Saludos Ándale Saludos En redes sociales Que onda Andan bien activos ahorita Tratan de subir contenido Este, no sé Ya ven que ahorita Se usa mucho El estar grabando Alguna canción Pero estar así como que Pues con tus amigos Y lo mismo Echándole ahí Llegó al cooler Y demás Entonces No le entiende Y algo programado Algún video así Oficial O cómo se manejan en redes Sí, de hecho Pues está prometido Unas colaboraciones Con varias personas Tenemos amigos Ya que son en cumbias También en el mismo género Nosotros que son Un poco más amplios En corridos Norteños Norteños Pero sí Tenemos ahí Unos pendientitos Para colaborar Sí, con el favor de Dios Más adelante Vamos a grabar un video Y se lo vamos a estar mostrando Para que nos apoyen Pues qué bien Ellos son los del legado De legado Caro ¿De dónde viene Este nombre? A ver Él es el bueno Mire, fíjense Casi siempre nos confunden Es la pregunta del millón La del caro ¿Por qué tan caro? Sí Y la verdad que el caro Es por La cuestión de la versatilidad Pues decimos que Tocamos música cara Ok Y de ahí viene Sí, pero de las caras Ahora De ahí viene Sí, eso es de las caras De ahí viene De ahí viene Ok Qué ronita No, pura ronita caras De ahí viene el legado Caro Ok, perfecto Está bien, perfecto Pues chamacos De veras Nos ha estado encantando Su música aquí en el programa De verdad Y esperemos que no sea La primera vez No, no, no Ojalá que no Para nosotros No, no Tenerlos aquí nuevamente Mucho gusto Mucho gusto Muchas gracias Gracias por la invitación Ustedes Y que andaba De toda la información Fuera ¿Quién andaba? Eso, mero ¿Quién es el otro A ver, dilo, dilo Yo soy locutor frustrado Yo me quiero Acharme a un mehuito ¿No es para aquí ¿Quieres gente frustrada? No, pues Oye, Beto Quiero que lo mandes A reportearte A ver Yo creo que sí Aquí estamos Y todo Aquí A ver Bandos y bandidos ¡Eso! Vamos a un corte Regresamos aquí Aquí Showgrupero Aquí en Telemac Gracias por acompañarnos Tenemos saludos Beto Lobito de Kobachi Buen programa Muchas gracias Lobito Buenas tardes Dice por ahí Me podría mandar un saludo Para Ana Valentina Que ve todos los días El programa Y se pone a bailar Muy bien Muy bien Para Lupita El Oxxo También Lupita Saludos Saludos para Lugo Armenta Ahí anda pendiente Rosita Castillo También Gracias Coqui Barceló Que ya llegó De Disney Y Lana Y anda de todo el rollo Sí Fíjate Saludos con mucho cariño Para José Sazueta De Legado Claro ¿Quieres? José Sazueta Órale Parte tus abuelos Sí Atentamente tu prima Evelyn Órale Gracias Buenas tardes Beto Gran saludo para toda mi familia En Guayma Familia Gómez Pacheco Allá por la calle 20 Dora Gómez Atentamente Jaime Muñoz Ahí le mandamos un saludote Muchas gracias Hola Buenas tardes Buenas tardes Una canción Bueno Saludos para la gente De Moctezuma Sonora Órale pues Sal y vale Gracias El puro Yabazo Bueno No sabes La traen lista A los muchachos Beto Para Eduardo Ruiz Eduardo ¿Quién es Eduardo? Eduardo De parte de tu esposo Te estás checando el dato ¿Eh? Te estás checando el dato Te estás checando el dato Porque nomás le mandó saludos Nomás le mandó saludos al pelón Nomás le mandó saludos al pelón Órale De parte de tu esposo Y tus hijos Ahí están pendientes Gracias Que te ves muy guapo De parte de Ramón Órale Saludos Para mi princesa Ailana América Venga Bueno Dice por acá en el Facebook Rosana Calle Saavedra Saludos desde Perú Muchísimas gracias Por acá Edna García Ochoa Gracias cuñada Que nos está viendo Son los Tobregón Alfonso García La más hermosa Mi amor Gracias mi amor Por acá Elia Margarita Gilgrid Hermana Saludos Buenas tardes Dice Edna García Ochoa Quiero ganarme el sombrero Perrón este del Mezquite Tiene que ser por Whatsapp Tiene que ser por Whatsapp Ahorita tiene que ser por Whatsapp Yo quiero el sombrero de la Barbie Del Mezquite Yo quiero el sombrero de la Barbie Con su nombre completito Ahí el Whatsapp aparece en pantalla Por acá Ivonne Castillo Saludos desde Miami Gracias Saludos a José Sazueta Desde Miami Mi niño bailarín Muchísimas gracias El saludo muy especial también Para una pequeña Natalia Que ya está en su casita Ya está en Magdalena Gracias a Dios Natalia Oye, díela Natalia Un besote Oye, díela Natalia Oye, Natalia Ah, pues mira A todos ellos Usted te manda un fuerte abrazo Y a todas las Natalias Pues muchas felicidades El día de hoy Efectivamente Bueno, déjenme comentarles Así que ustedes Andan buscando trabajo Déjenme decirles Que se andan buscando Personas motivadas Gente que le meta ganitas Al trabajo Comprometidas Y que quieran formar Parte del equipo De producción De la planta Ford Aquí en Hermosillo Como todos sabemos Ford es una de las marcas Líderes en la industria automotriz Y la planta Hermosillo Es una de las más importantes De la compañía En este momento Se está buscando Nuevos talentos Que quieran unirse a Ford En la producción de vehículos En la calidad superior Como son el Pickup Maverick Y la camioneta Bronco Si eres una persona Trabajadora Apasionada Y comprometida Estás buscando Una oportunidad de crecimiento Ya sabes Ford tiene un espacio Para ti ¿Qué requerimos? Bueno, que seas mayor De 18 años Sexo indistinto Que tengas tu secundaria Terminada Experiencia no necesaria Y tienes que presentar Tu acta de nacimiento Un comprobante de domicilio Una identificación oficial vigente La CUR RFC Número de seguro social Y comprobante Tus últimos estudios Si cumples Con estos requisitos Entonces te invitamos A que apliques Para un puesto En nuestra empresa Así que ya sabes Ser parte del equipo De producción de Ford Significa tener la oportunidad De trabajar En una de las fábricas Más avanzadas Tecnológicamente Así que te estamos esperando En la planta Ford Aquí en Hermosillo Vámonos Ahí está Hay chamba Hay chamba Y lo que hay también El día de hoy ¿Sabes que yo estuve en Ford? ¿A poco? Sí, estuve del plan becario Hasta allá en el 88, 89 Mirá lo que es Sí, ahí aprendí a soldar Y todo el rollo Yo vi unos robots Que andaban ahí No, no Otra máquina No, no No, no Oye, Beto Vámonos Mejor el día de hoy Seguir disfrutando De la música De nuestros invitados Aquí en el Quechua Group Pero ellos son Legado Caro Mi amor No es pasajero Verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad Lo juro Regálame tus besos de miel Y impregname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar Mi cariño Esa entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que dan Que enseguida se van Y que te hacen llorar, llorar A nosotros nos sobra el motivo Es por eso que estamos cautivos En esta prisión Donde hay solo amor Cariño Cariño Regálame tus besos de miel Y impregname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar Con esa forma de amar Cariño Cariño Es por eso que estamos cautivos En esta prisión Donde hay solo amor Cariño Cariño Bien, amigos de Telemax, estamos de regreso en Quechau Grupero Y ya estamos nosotros en la recta final Bueno, pero vamos a leer más mensajitos antes de despedirnos, Beto Seguro, mira, felicidades Beto, Ailín, excelente programa Saludos especialmente para Adrián Vega, de parte de su papá Adrián, tu señor padre te saluda, que ahí está muy pendiente Órale, oye, para Eduardo, Eduardo, compa, al Mike de la ley 57 Le mandamos saludos, muchas gracias, excelentes músicos, muy bien, muchacho El cantante, felicidades, eso Ah, Pancho Rascón, ahí le mando un saludote al tremendo Pancho Rascón Saludos a los integrantes, delegado caro, dice Víctor Ramírez Saludos, Víctor, gracias por el saludo, gran saludo para Julio, Javier Moreno Bernabé, el cuateguero de Meritito Mazatán Ya lo hemos comentado, pero lo volvió a mandar, perfecto Saludos Órale Lupita Duarte, rápidamente y saludos a Carlos Barragán Delegado caro de su mamá, que lo ama, que lo ama mucho Saludos Creí yo que nadie le va a mandar saludos Anda, güey, ya quiere llorar Quiere llorar, quiere llorar Saludos, saludos Saludos para Adrián Vega, también de parte de su familia Saludos, Yuriana, Adrián Vega, éxito Saludos de la Colonia Solidaridad Y bueno, muchos mensajes que nos quedan pendientes Oigan, y obviamente también recordarles que este sombrero el día de semana sacamos ganador ¿Eh? Sacamos ganador Mucho, mucho, mucho Pero queremos decirles rápidamente que si usted tiene un problema ahí ya con el agua y demás Pues nuestros amigos de Hidrotec son la solución Por si tienes falta ahí, problemas con el falta de agua o baja presión Para que vayas con los profesionales, no batallas Vas a recibir la mejor asesoría ahí para la presión de agua de tu oficina y demás En Hidrotec ya sabes que vas a encontrar muchísimos equipos de calidad Son fabricantes de cisternas, tinacos, además de que te ofrecen ahí la instalación Ya sea industrial o comercial Ya sabes que en Hidrotec, pues para que no batalles, ¿verdad? Ya no descargando garrafones, deja de buscar dónde rellenarlos Así que ya sabes, hay purificadora de agua casero, instalación muy buena calidad Y pues obviamente nos olvidamos ya de los garrafones Así que ya lo sabes, Hidrotec la solución integral a su problema del agua Ahí tienen hidroneumáticos, equipos de purificación, bombas, cisternas, tinacos, materiales, ablandadores de agua y muchísimo más Ya sabes que ahí están con los especialistas Hidrotec sobre la calle Olivares, número 3, esquina Contlaxcala en la colonia Olivares Te puedes comunicar con ellos al 6622-184868 Anótalo rápidamente, 6622-184868 con Hidrotec Ya nos vamos, amigas, amigos, gracias por haberse acompañado Gracias, gracias al legado caro por haberse acompañado Ailina, hasta mañana ¡Vámonos, chamacos, adelante! 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 ¡Vámonos, chamacos, adelante!